Hola a todos, aquí estamos con una de nuestras últimas motos de las favoritas, esto es una BMW de mil centímetros cúbicos un cilindro por cada lado, ya conocéis los modelos R, míticos es una R100R, se distinguen por el monobrazo, monoamortiguador es decir, este sistema sería igual que el de las GS las más habituales suelen ser las R100RS para customizar con doble amortiguación trasera es más, traen este mismo depósito, pero esta es la R100R que hoy día con un depósito diferente, por no decir más frío, un poco más rarito y bueno, este es el que sienta bien, es el depósito comodín que se adaptó y la moto, bueno, me voy a quitar para que le veáis en su conjunto ha quedado fantástica, restauradísima, customizada materiales de muy buena calidad, mandos simplificados retrovisores en el puño, intermitentes también, o con gas de puño velocímetro Daytona y como explicaba, pues bueno, tiene una restauración integral y cuando digo integral, es que hasta el motor se ha rehecho ahora arrancaré la moto y veréis como suena de bien me queda alguna limpieza no me critiquéis por el polvo porque la acabo de sacar del taller, así que bueno ahora eran las primeras pruebas antes de entregar al cliente y lo dicho, lo voy a arrancarla que ya sé que estáis esperando escucharla se reconoce también que es el modelo R100R, al igual que la R80R que sería la hermana pequeña, porque tiene dos colectores a uno, que sale por este lado el escape, luego lo grabas menos mal que cuento con la ayuda de un cámara un buen amigo y así aparezco explicando la moto la probaré y a ver lo que aparece lo dicho, lo arrancamos lo que he hecho aquí ha sido girar el grifo que lo tenía en off pues lo voy a poner en reserva que me parece que tenía poca gasolina el depósito se ha pintado con un tono azulado muy muy bonito no sé si se apreciará el vídeo pero está precioso y lo tenemos aquí la moto está caliente aquí estaría el tirador del aire del aire, que no haría falta y estaba pensando que hace tiempo que no subía vídeo a Youtube pero esto es que estamos al 110% sinceramente la gente quiere las motos para verano y quiero decir los clientes entonces bueno, estamos volcados en el taller y lo que es vídeos y tal pues bueno, lo estamos posponiendo un poco pero bueno momentos previos a la entrega vamos con ello la verdad que el ralentí perfecto el motor suena limpísimo como os he dicho está reencho lo hizo Nacho Garral especialista en BMW aquí atrás tenemos el taller y hemos hecho las reformas de customización comentaba acerca de la moto como ya explicaban los retrovisores los intermitentes los puños son sencillitos procurando hacer juego con el asiento son un poco más claros pero se oscurecerán con el uso el manillar es Nagura de 28, grueso con los mandos intermitados que comentaba sería el botón de arranque y aquí tenemos el de intermitencia otro toque y se cancela el hembraje nos ha quedado super suavecito nos ha quedado con un dedo se acciona esto podemos presumir cambio de luces tardas normal lo mismo con el intermitente y la última ya la botina le voy a dar una mini vuelta aquí al parking veáis como suena y se apreta y volvemos a Chirienica y aquí es si grabas a la zona del escape para que se vea por qué suena tanto y otra cosa veis que la moto tiene matrícula de Valencia ¿verdad? española, provincial como me gustan las matrículas de época pero en este caso habrá que despedirse de la Valencia con la Valencia de la matrícula porque esta moto va para Francia en el siguiente plan B o muy justo y en seguida la despachamos la verdad que llevamos tiempo con ella porque la restauración ha sido muy agoriosa pero el resultado es que hay que distinguir por un lado restauración y customización porque esto lo puede ser Nacho guardar mejor porque se dedica a la restauración y se mete en unas cuantas horas es decir, para pintar el motor no se puede pintar por slime si, hay que desmontar todo preparar pieza por dieta ojo a los radios tampoco, más de lo mismo no se puede enviar una llanta mismo no se puede no se debe, ¿no? para hacer una restauración correcta pues y el radiado de estas frutas de estas llantas es bastante especial ¿qué más hago? a ver prueba dinámica hecha muchos le decís siempre presupuesto pues nosotros somos transparentes voy a parar para que se me escuche los presupuestos ¿cuánto ronda una BMW R100? pues bueno ya sabemos todos que por debajo de los 4.000 euros raro es los modelos BMW Boxer R100 de 1.000 centímetros cúbicos están más bien entre 4.000 y 5.000 euros si está mediocre la moto pues igual se puede negociar un poco pero es muy muy raro a día de hoy encontrar por menos de 3.500 euros una moto de esta luego ya si se consigue el 3.500 alguna atención requerirá posibles fugas carburación óxidos pero bueno ponemos un promedio de 4 y luego como decimos en la página web desde 1.500 euros en materiales se hace se hace un buen trabajo se hace calidades medias pero bueno se hace se abarca una customización completa luego está la dedicación en horas como decía customización restauración customización 50 si ya es una customización un poquito más potente 50-60 y si entramos en aspectos de restauración pues se eleva a 100 o incluso a 120 lo que sería el doble esta moto tiene sus 115 horas que he hecho el recuento hace un momento y en componentes tenía cerca de 3.000 y pico esto es masiva entonces bueno estamos hablando de 100 horas de trabajo este cálculo es sencillo 115 era bueno lo hacemos en cifras más menos las 100 horas a 52 5.200 masiva y esto sería acompañando luego del material con la moto pues estamos en unas cifras de en torno a los 12.000-13.000 euros se va a Francia no requiere homologación esta es hacer y despachar como si de una restauración se tratase la verdad que las pruebas dinámicas es un compromiso porque ves la moto no es cuestión de estrenar la moto al cliente pero sin duda hay que hacer todo tipo de pruebas en un proyecto en el que se ha desarmado la moto al completo los sueños es hacer buenas pruebas te arranca para freno ya sabéis por ejemplo cualquier tornillo que esté flojo que no debiera se hace el reapriete y con esto ya daría por fin ha editado el vídeo el faro LED que por cierto pone aquí homologación DOT estadounidense en España en España no se hubiera podido homologar aquí arriba pone porque es recambio DOT necesita ser EU europeo los motogadget y resto de material sí que serían europeos y esto lo he hecho como curiosidad para que veáis que es una moto de la Francia y se exentaría de la homologación yo creo que se me está ocurriendo un final guay para la moto hasta el vídeo le doy otra vez al contacto la arranco y me hago esta esta recta con un poco de caña con permiso del dueño grifos de nuevo para arriba las podía haber dejado con el grifo para arriba perfectamente pero bueno por costumbre si está el grifo para poner de no que es la posibilidad se podría de no ¡Suscríbete al canal!